Ey, ey pinche perro, que wey, me pa' caca, mancha pinche mother fucker Oye, mira, aquí tengo tus pilas, salta de tu silla, llégale a la ruquilla Así comienzo yo cuando salgo a la esquina, yo garete los carros pa' rota y sencilla Me tiras, estoy tumbado hasta las rodillas, llevamos las paisitas enfadados de chorillas Toquillas, maldillas, tomándose pastillas, de la X que las hacen subir sus palillas Arriba, mi vida, no es una muy linda, rodeado por pandillas, pero chale no te rindas Medician, me das, tomaba medicina, pa' las heridas, que recibía bien merecidas Por la rica, tentación de las gallinas, ya sabes, la que a mis huevos brincan Echando líneas, periqueando piernas para arriba, desquitándose con huellas que prefieren a sus compas como compañía Mira cómo la ves, tu novia me fascina, mira cómo la ves, si la sueltas me la piso Mira, jome, cómo la ves, como dice Hussle Gen, soy un títere, un títere Mira la chocha, cómo la ves, las viejas me las caso Mira cómo la ves, como zorros a gallinas Mira, jome, cómo la ves, cómo dice Hussle Gen, soy un títere, un títere Neta, homie, no te metas con el santo Tu vieja te la bajo y le dejo el culo wango ancho Porque soy el sancho de este rancho que hay le falto Te arranco tu medalla y la madre te la parto Harto, estoy, sentándome en un cuarto Con tu morra suspirando y a tus pasos vasos Cuando todo lo que quiero es que mi pito sea montado Amarrado por sus labios bien mojados Ay Dios, yo nomás tengo 21 años y me tocan viejas de 35 más 2 Maduritas con el cuello perfumado, despreciado por el naco alto de estar casado Me está hasta jugando, peloteando, narcotraficando o en el baño del farallón Agarrando su planazo o en su tajo blanco Con sus viejas me las paso y él lo sabe cuando Marco se está en su calzo Mira cómo la ves, tu novia me fascina Mira cómo la ves, si la sueltas me la piso Mira, jome, cómo la ves, como dice Hussle Gen, soy un títere Un títere Desde la chocha, cómo la ves, las viejas me las caso Mira cómo la ves, como zorros a gallinas Mira, jome, cómo la ves, como dice Hussle Gen, soy un títere Un títere Cómo la ves, mira cómo la ves Mira, jome, cómo la ves Soy un títere, un títere Cómo la ves, mira cómo la ves Mira, jome, cómo la ves Soy un títere, un títere Mira, jome, cómo la ves Gracias por ver el video.